¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Quién va a tener el papel? ¿Ya tienen que meterle el papel? ¿Quién va a tener el papel? ¡Ahhh! A bisbe! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡No vamos a tener el papel! Porque pierden tiempo y se les cae el rollo. ¡Ok! Díganme cuando te hagan el rollo. ¡Sálca! ¡No,no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Listo? Uno, dos, tres ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva!